¡Suscríbete! Puede entrar en la vida del trabajador bancario de varias formas. El estrés por batir las metas que son estipuladas por el banco, el estrés pós-traumático como una patología decorrente de una violencia sofrida en un asalto, el estrés por la concorrencia entre los varios colegas que quieren ascender el banco y eso genera una perda de calidad de vida. A gente tem muchos bancarios hoy que devido a carga de estrés están recorrendo a medicação controlada, muchas veces a automedicação. Temos también el problema del estrés que genera un sofrimento psíquico, que no tener un acompañamiento profesional para mediar y medicar puede llevar al alcoholismo, a droga, al suicidio. Los casos que tenemos aquí son cinco casos de aposentadoria por invalidez permanente de personas que sufren un asalto o sequestro y que desarrollaron síndrome de estrés pós-traumático, síndrome de pánico y que no tienen más una condición de se socializar con el medio de trabajo. La repercusión para la sociedad no es solamente en la cuestión de un trabajador demandando precocemente a previdencia, está se arriendo do mundo de trabajo, deja de contribuir y empieza a consumir recursos de aposentadoria. Es importante ver también que en el mundo del mundo judicial, el mundo va a ser más una persona a demandar contra el empleador, contra el INSS, que muchas veces nega el beneficio, y eso hace que toda la esfera judicial permanece con más procesos que no deberían existir debido a un asalto. ¡Gracias!